¡Hola Sparklers! ¿Cómo están? Espero que fabuloso. Bienvenidas a esta transmisión en vivo del Sparkling Attitude Team de Sensi en México. Mi nombre es Itzel y el día de hoy vamos a platicar sobre algunas aclaraciones sobre el reinicio sensacional que es el nuevo programa que empezó el día 1 de mayo 2017 en Sensi. ¿Ok? Muy bien. Hablé ahorita en la mañana con Abner de servicio al cliente para que me aclarara algunas cosas y decidió hacérselas saber a ustedes, pero de todas maneras recuerden que es una responsabilidad personal como consultoras ir a buscar la información, ¿sale? Si ustedes tienen dudas o algo, no se esperen a que yo se los resuelva. Vayan y resuélvanlo por ustedes mismas. Ya saben que somos personas adultas responsables de nuestros propios negocios. Entonces ahí les va la información. Número 1, primera pregunta. Itzel, si yo todavía estoy en mis 70 días y también se me cruza que ya empecé, digamos que voy en mi día 50, o sea, también faltan 20 días y además ya empecé, empezamos con las demás, lo del reinicio sensacional, ¿voy a ganar doble premio? Sí, si tú ganas algún nivel del comienzo sensacional de tus 70 días normal porque tú habías ingresado a Sensi y ganas un premio por tus primeros 70 días, también participas para poder llevarte el premio del reinicio sensacional. O sea, di tú que se acaban tus 20 días que te faltaban y todavía vas a tener hasta el 9 de julio para completar esa segunda fase. Entonces, si ganas en niveles en ambos programas, tanto tu comienzo sensacional como en el incentivo reinicio sensacional, te vas a llevar ambos premios. Los premios relacionados con el programa que tú estabas llevando y además los del incentivo de reinicio sensacional, ¿sí? Otra cosa que voy a aclarar que fue, no sé si yo fue una mala interpretación de mi parte o algo, porque en el correo sí viene, en el correo viene que el dinero que se obtiene, el dinero que se obtiene en el incentivo reinicio sensacional, en el nivel 2 y 3, no es crédito en producto, es crédito para eventos. Sí es importante recalcar esto. Esto se refiere a que tú vas a poder utilizar ese dinero para pagar un evento de Sensi, ya sea el World Tour que hubo en el mes de febrero, que fue en el lanzamiento de la colección Primavera-Varano, o bien para Sensi Family Reunion. Imagínense, si se llevan el nivel 3 del reinicio sensacional, nada más les va a costar como 2,000 pesos ir al Sensi Family Reunion, está súper bien, ¿sí? Entonces es para eventos, no es para comprar producto. El dinero que ganas es para eventos. Le digo, de cualquier manera, le dije a Vener, la verdad, la gente está súper prendida porque lo que quieren es el fundidor, el fundidor de estrella es lo que quieren, ¿ok? El número 3, si te interesa saber más información, te invito a que vayas al área de tu oficina virtual que se llama Referencia para Negocios. Ahí busca como preguntas frecuentes, te va a salir preguntas frecuentes del programa Reinicio Sensacional, algo así, tú búscale ahí cómo se llame. Ahí en preguntas frecuentes te va a salir. Es decir, va a tener Sensi hasta el 31 de agosto para poder mandarte tu correíte y decirte que has ganado. Por lo tanto, quien tiene que llevar su seguimiento de cómo va con el incentivo eres tú personalmente, ¿sale? Y los calentadores, los fundidores, se van a estar enviando en otoño 2017. O sea, no los vas a recibir inmediatamente para que tengas tranquilidad al respecto, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, las personas que se encuentran inactivas en este momento. Acuérdense que el incentivo corre del 1 de mayo al 9 de julio. Digamos que tú estás inactiva en este momento y el día 1 de junio te activas, porque ya te pasaron tus tres meses de espera, ¿no? Te activas el 1 de junio, tú tendrías del 1 de junio al 9 de julio para poder completar tu incentivo del reinicio sensacional. Recuerda que el incentivo es el incentivo de verano y las fechas no son movibles porque tú no estás trabajando el negocio. Entonces, lo que tú tendrías que hacer es echarle todos los kilos para que en el tiempo que ya vas a estar activa haciendo tu negocio antes del 9 de julio, pues, cumplas los requisitos y te ganes alguno de los niveles, ¿sale? ¿Qué otra cosa te iba a decir? No sé si tengas alguna duda en especial. Por ejemplo, si me dicen, It's El Ciel, si yo también ya voy. Digamos que ya yo me inscribí hace un mes y ya tengo 30 días de mi programa normal de comienzo sensacional. Me quedarían 40 días que ya serían a partir del 1 de mayo. Si ya llevo mil puntos acumulados, ¿se me borran para este nuevo programa? Mira, lo que corresponde al programa del reinicio sensacional es a partir del 1 de mayo, ¿sí? Lo que hayas hecho antes te va a servir para tu propio programa de comienzo sensacional, pero para el incentivo de reinicio sensacional únicamente te va a contar lo que hagas del 1 de mayo al 9 de julio. Entonces, no es como empezar de nuevo, es que son dos incentivos diferentes. Tú vas a seguir con tu incentivo de los primeros 70 días normal de que tú te inscribiste hace un mes y además vas a tener la oportunidad de también llevarte este segundo premio del reinicio sensacional. Perdón, chicas. No sé si tengan alguna duda al respecto. Yo sé que está así, no está confuso en realidad. Únicamente les pido que vayan al área de referencia para negocios de tu oficina virtual y busquen ahí en preguntas frecuentes, ¿sale? Ahí mismo se encuentra el documento que se llama Primero lo primero. Dice, si no hago... Hay una pregunta que dice, si no hago lo que dice la hoja de Primero lo primero, no me gano el incentivo. Dice, sí te lo ganas. Pero en esa hojita de Primero lo primero, que te recomiendo que imprimas y que vayas palomeando ya que lo hayas hecho, viene todo lo que necesitas para convertirte en un líder. Y si tú realmente quieres avanzar en tu negocio, imprime esa hojita y ve palomeándolo. Te vas a dar cuenta que naturalmente, en la medida que usted está haciendo el negocio para ganarte el incentivo, naturalmente se va a ir dando lo que vas a ir haciendo en ese documento que se llama Primero lo primero. Pero, cosas como ponerle tu foto a tu oficina virtual, navegar por tu oficina virtual, saberla utilizar, hacer una fiesta de canasta, ese tipo de cosas. O sea, son cosas que realmente ya hacemos. Nada más es palomear ahí, pues, lo que vayas haciendo. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Háganme saber, chicas, aquí abajo. Si tienen dudas sobre el programa de reinicio sensacional, por favor, háganmelo saber. La intención es que le peguemos durísimo. La verdad es que no está nada complicado. O sea, en 70 días, tener dos ingresos y que tengan 200 puntos cada una, en algún momento de esos 70 días. Y que tú hagas, este, 3,000 puntos de negocio. O sea, realmente es pegarle duro a la venta. Mayo está buenísimo por Día de Madres, Día de Maestros. Hay que aprovechar al máximo. Hay que hacer pedido ya. Hay que hacer pedido ya, 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 para poder tener regalitos para el 10 de mayo, para el 15 de mayo, ofrecerlos. Los paquetitos, todo lo que les he compartido en días pasados, que les pueda beneficiar para que su negocio se mueva hacia adelante, ¿sale? Y bueno, viene en junio y julio, que es cierto, pero saben que en México esos meses no son tan, tan lentos. Es más lento septiembre que junio y julio. Entonces, si está en tu mente que tú puedes funcionar, que puedes hacerlo funcionar y que puedes vender, créeme que así va a ser, ¿ok? Entonces, hay que seguirle pegando durísimo. Puedes lograrlo, puedes lograrlo. Puedes lograrte el nivel 3 del reinicio sensacional y llevarte el fundidor. Perdón, perdón, chicas. Llevarte el fundidor, llevarte el crédito para eventos y llevarte la playera súper padrísima que yo les voy a mandar a hacer. Ok, entonces, espero estén fabulosos. Por favor, déjenme sus comentarios, sus dudas. Vayan a esa parte de la oficina virtual que se llama Reinicio Sensacional. Vayan y explórenla, léanla, verifiquen todas sus dudas y eso para que estén trabajando en consecuencia, ¿sale? Vamos por este mes, los primeros mil puntos, el primer consultor activo. Entonces, vamos a darle, todo es durísimo, vamos a compartir en nuestras redes sociales la maravillosa oportunidad de negocio que hay en Sensi y van a ver que esto se va a dar. Si tú trabajas un negocio diariamente, se da natural, ¿sale? Espero estén fabulosos y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Buen día, Laura. Buen día.